Esta más rara o perdonada, pero coaña tende que a tuya Esta más rara o perdonada, pero coaña tende que a tuya Ay, guapa, malare ya pova, ni mi simingo nacerá y fui Ay, guapa, malare ya pova, ni mi simingo nacerá y fui Doy menereta y cuaise en él, la rey ya pova, cuesejé Doy menereta y cuaise en él, la rey ya pova, cuesejé El escribido se alepama, pe bareana ya yo perdé El escribido se alepama, pe bareana ya yo perdé Doy menereta y cuaise en él, la rey ya pova, cuesejé Pero coaña tende que a tuya y ma, eternamente maro ya Pero coaña tende que a tuya y ma, eternamente maro ya Doy menereta y cuaise en él, la rey ya pova, cuesejé Doy menereta y cuaca, cuesejé Gracias.